¡Wooow! ¿Qué hacemos con ello? Es un código descuento, WEALTH, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinero, así que ¿qué esperas? Si te interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando con la preparación, vamos a repasar los cambios que nos afectarán cuando cambiemos a temporada 16. A diferencia de otras temporadas, el pase de temporada ya no incluye piezas de armadura sino diseños, con lo que no podemos aprovecharlas para guardar esas armaduras y subir de nivel al iniciar la siguiente temporada. Eso sí, si aún tienes las armas por reclamar, yo las guardaría para reclamarlas al iniciar la temporada 16, mediante la web que os dejaré abajo en la descripción. Desde ahí podéis acceder al pase de temporada anterior y al actual, por cierto, y así reclamar sus recompensas. Según Bungie, no nos va a servir guardar engramas, pero en cuanto a las armas del pase puede que cuando subamos unos cuantos niveles ya nos sirva para subir un poquitín, aunque se hago igualarlo. De cualquier modo, está bien guardarlo por si nos sirve. Y como os digo, esto es muy bueno que lo hagáis no solo la próxima temporada, una vez empiece, para reclamar ese tipo de cosillas, sino ahora mismo, para reclamar todo lo de temporada del simbionte. Porque cuando pase al año 5, quitarán temporada del simbionte y de ahí pondrán en cualquier caso temporada de los perdidos para reclamar lo que te quedara por reclamar y también la actual. Así que reclamar todo lo del simbionte ya mismo. Ahora, por otra parte, han actualizado esta semana el juego y han añadido el nodon de asaltos de ocasos gran maestro. Eso os permite completar todos los que os falten para conseguir el sello y las recompensas. Hay alguno como Lago de las Sombras, que es muy fácil completarlo y aunque no te interese el sello, está bien que lo completes porque es de los más fáciles gran maestro que puedes hacer también para obtener las recompensas y los materiales que puedes formar. Luego también el reino fragmentado lo han actualizado, ahora es diaria, la rotación y podéis aprovecharlo para sacar el sello de la temporada en particular. Ahora, cambiando de tema, hay un montón de contenido que van a retirar el próximo año y es a lo que vamos a pasar ahora. Aquí tenéis el primer artículo que compartieron con nosotros en el que nos comentan que retirarán costa enredada, la araña, que por cierto cambiará su rol y ahora el rol de la araña lo tendrá Rahul, él será quien intercambie los materiales, entre otras cosas. Y como os digo, habrá un montón de contenido que retiren. Hice un vídeo en particular en el que pasamos por todo el contenido que retirarán y os recomiendo echarle un vistazo, os dejaré dicho el link abajo en la descripción. En ese vídeo pasamos por todas las armas, shaders, naves, exóticos y demás que se irán, incluyendo el colibri de Kade y otro montón de contenido, así que si os interesa no perderos nada de eso, os recomiendo ese vídeo, os lo dejaré en la descripción. Ahora, además de eso, también tenemos este otro artículo en el que nos detallan un poco más lo que se va a ir. Tenemos aquí costa enredada, la campaña de los renegados en particular, luego las distintas temporadas, múltiples actividades y aquí pues como os digo tenemos los detalles. En cuanto a los exóticos, como os digo, no me voy a enrollar porque ya he hecho vídeos dedicados a esto, a todo lo que se va. Como veis hay varios exóticos que se irán y os recomiendo completar todas las aventuras y obtenerlos todos ya para luego no tener que esperar a obtenerlos de otra forma. Por ejemplo, en el caso de Halcón de Luna y la historia del Hombre Muerto se podrán comprar con Shur, pero tendrás que esperar a que te toque el rol perfecto en lugar de poder farmearlo ahora, así que aprovecha de estas cositas. Os dejaré el link a esta web también abajo en la descripción y luego tenemos esta otra en la que destacan todos los objetos que se irán cuando empiece el año 5. Como veis aquí tenemos los distintos ítems de temporada, incluyendo también las runas de demostración, el rocabal, los medallones, el martillo. Así que esas cosas por ejemplo las podéis borrar si no vais a utilizarlas y de cualquier modo pues tener en cuenta todo esto que se va a ir para canjearlo, por ejemplo en el caso de las telemetrías o pues tenerlo en cuenta por si queréis ir borrando alguna que otra cosa. Y luego, aquí tenemos las armas que van a retirar, recientemente las compartieron con nosotros, tenemos las de pruebas de Osiris, Ocaso y Estandarte Hierro, hice un vídeo dedicado a eso también y os recomiendo echarlo un vistazo, porque todas estas armas son de las mejores que hay en el juego actualmente y ya no se podrán obtener en apenas unos días. En el caso de hecho, por ejemplo, el francotreor o Usumi ya no se puede obtener, porque la rotación de Ocaso es limitada y solo tenemos este la próxima semana. En cuanto a las armas Adepto Experto de las pruebas, pues si nos toca la espada o el caen de mano, la próxima semana habría que aprovecharlo porque esas dos también se van. Y bueno, como os digo, hice un vídeo particular y os recomiendo echarlo un vistazo para que no se os pase por alto nada. Ahora apuntaos todas las fechas importantes para empezar el 21 de febrero, un día antes del lanzamiento, el 22, ¿vale? Pues el 21 a las 6 de la tarde de España, 11 de la mañana en México, comenzará la precarga, ¿vale? Es decir, un día antes se podrá empezar a descargar el DLC de la Reina Bruja, así que tenedlo en cuenta, apuntadlo para tenerlo todo listo, ¿vale? Porque no solo habrá poco tiempo para descargar, sino que los servidores estarán petados y os recomiendo tenerlo todo listo cuanto antes. Luego el 22, como no, lanzan la Reina Bruja y posiblemente haya problemas con los servidores. Esperemos que no, pero es casi de esperar. De cualquier modo, también es importante que tengáis en cuenta la fecha del 5 de marzo. El 5 de marzo es cuando llega la incursión, ¿vale? Y si os interesa prepararos o tener el día despejado, ¿vale? Pues apuntadlo allá y tenedlo en cuenta. La incursión, por cierto, comenzará una hora después del reinicio a las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México, ¿vale? Y como no, pues también la retransmitiremos aquí en el canal, la haremos directo, ¿vale? Pero si queréis prepararos, ya sabéis cuándo. Luego esta última semana de temporada de los perdidos, tenemos el último estandarte de hierro ya confirmado, ¿vale? Y os recomiendo tenerlo en cuenta. No solo por eso y por los contratos y demás, que ahora os comentaré, sino también porque no habrá pruebas de Osiris, ¿vale? La semana del 8 de febrero es la última de pruebas de Osiris, ¿vale? El 14 de febrero retirarán pruebas de Osiris hasta el 11 de marzo, debido a que tendremos la semana de estandarte de hierro, la semana del lanzamiento del DLC y la semana del lanzamiento de la incursión, por eso no vuelven hasta el 11 de marzo. Así que si queréis darle caña a pruebas, tenemos esta y la próxima semana. Por otra parte, en cuanto a contratos, nos dijeron que los de temporada, relacionados a temporada de la caza, los elegidos, simbionte y perdidos se eliminarán al final de temporada, así que no guardéis ninguno de esos. Luego los contratos de costa enredada también desaparecerán debido a que se va al destino. Y también es posible que eliminen algunos contratos diarios de actividades o destinos generales según el equilibrio relacionado con los objetos o las recompensas que tenga cada uno de ellos. Son palabras de Bungie, ¿vale? Es decir, los contratos diarios aún no han sido confirmados, ¿cuáles de ellos retirarán? Algunos sí, algunos no. De cualquier modo, los más recomendados son los semanales y los que os comentaré a continuación. ¿Vale? Esos son algunos de los avisos y advertencias a tener en cuenta antes del próximo año. Y ahora, terminado con eso, comencemos con las recomendaciones. Para empezar, la web que os he dicho antes, tenedla en cuenta, apuntadla. Y las fechas, apuntadlas ya porque sé que no lo habéis hecho algunos, ¿vale? Vale, dicho eso, también es importante terminar con todos los triunfos de temporadas, ¿vale? Porque todos ellos se irán. Al menos, terminad con los de los sellos, así los completáis. También os recuerdo que tenemos el nodo de recuperación, ¿vale? Para sacar el sello de la vanguardia de los ocasos. Y también los reinos fragmentados a la rota diariamente, así podéis sacar el sello de la temporada más fácilmente. Luego, os recomiendo completar todos los desafíos semanales de temporada, en particular. Y haceros con todo ese polvo brillante, ¿vale? Ahora mismo ya deberíais tener prácticamente todos completados porque llevamos ciento y pico días, ¿vale? Pero si os falta cualquiera, hacedlos. ¿Vale? Tenéis que completar 75 para obtener el montón grande de polvo brillante. Que eso, no sé cuánto era, eran más de 3.000, eso seguro. Era una gran cantidad de polvo que podéis invertir en los nuevos cosméticos en año 5. Así que os recomiendo completar al menos 75 de esos desafíos para obtener el montón grande de polvo luminoso. Luego, también os recomiendo completar los 10 contratos de Hada 1 esta temporada para obtener los diseños posibles. Recordad que solo se pueden hacer 10 por temporada, ¿vale? Así que si os interesa la personalización de vuestros guardianes, completad los que podáis ya. También completad aventuras pendientes, catalizadores por completar y el resto de aventuras que queráis completar. Eso ya un poco más debido a vuestro progreso y a vuestras metas, ¿vale? Quitaros un poco las cosas encima para que cuando os haga el DLC podáis dedicaros a lo nuevo. Y también, por cierto, os recomiendo 15 exóticos para la reina bruja. Os hice un vídeo dedicado y os lo dejaré abajo en la descripción porque en ellos también destacó cuáles son los modificadores de temporada. Tenemos los arcos y los exploradores que nos servirán para romper los escudos de barrera. Y también los automáticos y los subfusiles nos servirán también para los sobrecarga. Las gujas nos servirán para los imparables, entre otros, ¿vale? Depende de cómo las personalicemos. Y bueno, ya ahí os comento el resto de consejos como por ejemplo la arbalesta, ¿vale? Que la han mejorado y ahora rompe barreras. Así que tenedlo en cuenta y apuntaos esos exóticos. Ahora, pasemos a hablar de apilar materiales. Para empezar, ya no es necesario que mejoréis piezas de armadura o armas, ya que la próxima temporada habrá un nuevo nivel máximo. Así que os recomiendo guardar los siguientes materiales. Lumen, fragmentos de leyenda, núcleos de mejora, módulos y prismas de mejora también. Fragmentos ascendentes, materiales planetarios. Yo diría que unos 2.000 de cada uno, si podéis, sino unos 1.000, ¿vale? Es lo recomendado. También consumibles que otorguen lumen, núcleos, etcétera, componentes del armero, estandartes de incursión, botín de conquista por seña de nuevas armas, polvo luminoso y plata para lo nuevo de la próxima temporada, cifrados exóticos y todo lo que podáis. Esa es la lista de cosas que recomiendo apilar para la próxima temporada. Luego, como truco, podéis comprar montones de sparrows o cosméticos exóticos en colecciones y guardarlos en el depósito para tener lumen y fragmentos de leyenda disponibles para épocas de sequía. O sea, vais a perder 2.500 por cada una de estas compras, pero lo que os devuelve es la mayor cantidad de lumen que os pueden devolver. Y si os sobran fragmentos, podéis hacer esto para acumular un montón de lumen y en el caso de necesitarlo, podéis borrar 4 sparrows cuando las necesites, te lo pasas desde el inventario y ya está. O sea, desde cualquiera de las aplicaciones. Los que estáis viendo de fondo en pantalla son los que suelo comprar y los que suele tener todo el mundo para poder venderlos luego cuando lo necesite. Así que ese es un truquillo, de hecho ya os hice un vídeo dedicado si queréis saber cuáles otros ítems os pueden servir. Luego, pasando a otro tema, iros ya al depósito y borrar todo eso que no necesitáis. La próxima temporada en particular ya tendremos el sistema de personalización y habrán aún menos razones para acumular cosas en el depósito. De cualquier modo, seguro tenéis cosas que no necesitáis y oye, ha llegado la hora, ¿vale? Ha llegado la hora, necesitas espacio porque por ahora no han dicho que vayan a ampliarlo, ¿vale? Así que necesitas espacio y también necesitas esos materiales que te darán las cosas que borres para estar mejor preparado para la reina bruja. Así que dedícalo un rato a limpiar el depósito, borrar lo que no necesites y bueno, en el caso de querer guardar algo, pues fijarlo ahí para asegurarte de que no lo vayas a perder. Luego, también limpia el apartado de aventuras de las que seguro no vayas a completar nada. O sea, antes he dicho que completéis las que queráis, pero en el caso de que no vayáis a completar nada o tengáis ahí ocupando un espacio que no os sirve y que podría servir para ocupar cualquier otro contrato o lo que sea, pues borradlo. Como os he dicho, el señuelo, el martillo y demás pueden borrarse si no queréis jugar esas actividades, así que tenéis esas cosillas en cuenta. Luego ya otro nivel ya de preparación es personalizar vuestros personajes al máximo. De hecho, no le deis muchas vueltas a lo que viene a ser el shader y demás porque tened en cuenta que es muy posible que cambiéis luego lo que viene a ser las piezas y demás. Pero sí dejadlos un poco como queráis tenerlos, hacer un poco de hueco en cada uno de los apartados de emblemas, naves y demás para obtener las nuevas. Y recordad no gastar en mejoras de armadura ni armas, ya que todas subirán de nivel automáticamente cuando comience el año 5. Luego checad a la araña, iros a costa enredada antes de que desaparezca, daos un volteo por ahí, pero además también ir a visitar la araña para farmear materiales, para comprar. Como os digo, os recomiendo tener 2.000 materiales planetarios de cada tipo, 1.000 al menos, y si te sobran fragmentos de leyenda y tienes más de 1.000 por ejemplo, pues puedes aprovecharlo muchísimo, y tampoco hace falta que te sobre 1.000, pero sí, más de 500 os recomiendo tener para la reina bruja de cualquier modo, así que tampoco os gastéis mucho. En fin, esto luego cuando se vaya a la araña de la costa enredada, como os digo, lo podréis hacer con Rahul. Y ahora, pasando los contratos, desafíos y recompensas que guardar y acumular para entregarlos todos cuando inicie la temporada 16 y obtener un buen boost de experiencia y subir niveles. Para empezar, os recomiendo acumular un montón de los tesoros de Chur y las llaves de Retos de la Eternidad. Esto lo podéis hacer todos, porque es gratuito, así que aprovechad y guardad cuantos más de esos podales, es posible que lo actualicen, además de añadir nuevas recompensas. No sé si esas en particular no servirán para subir de nivel, puede ser, porque no cuentan precisamente con engramas, así que sí, os recomiendo acumular cuantos más podales de esas. Vale, no perdéis nada, lo entregáis el próximo año y ya está. Luego, os recomiendo completar los contratos semanales de Europa, de Chur, del Cosmódromo, de la Luna y todos los que podáis. Los de Caza de Pesadillas también nos sirven. Los del Estandarte de Hierro, si aún los tienes por entregar, guárdalos, ¿vale? Además, también completa todos los que puedas durante la última semana de la temporada. Como os digo, habrá Estandarte de Hierro, así que aprovechad, completad cuantos más podáis y guardarlos. No nos darán recompensas superiores al nivel base de año 5, ya nos lo confirmó Bungie, pero nos servirá para subir de nivel rápidamente a través de la experiencia, ¿vale? Subiremos un montón de experiencia de golpe y esos son de los que más experiencia dan, así que guárdalos, guárdalos. Además de que puede que den nuevo loot, ¿vale? No más nivel, pero sí nuevo, las nuevas piezas. Luego, también guarda los contratos diarios que puedas, hasta 7, ¿vale? Esto, más que nada, para no llegar a los 8, ¿vale? Con esos contratos viejos y que no nos cuente la recompensa poderosa, ¿vale? Porque así no subiremos bien de nivel, así que 7 diarios de cada uno, es decir, 7 diarios de vanguardia, 7 de gambitos, 7 de todo, menos 8, ¿vale? 8 no, 7. Contad también con que puede que algunos de estos contratos desaparezcan, nos dijeron que algunos de los diarios desaparecerán sin saber cuáles, así que tampoco es que podamos saber exactamente cuáles guardar y cuáles no, pero como os digo, hasta 7, no os paséis de eso, eso seguro. Y si luego os queda espacio, pues, hacer los repetibles, ¿vale? Como os digo, lo más recomendado es semanales primero, luego diarios hasta 7 de cada tipo y luego los repetibles. Luego, ya vendría a ser, pues, completar todos los desafíos que podáis durante la última semana, para que cuando ya pase al nuevo año, pues, como os digo, no es que os vayan a dar nuevas recompensas, precisamente, o sea, más nivel las recompensas, pero os pueden dar las nuevas recompensas, ¿vale? Los nuevos sets de armaduras y las nuevas armas. Eso ya quizás no es tan recomendado porque no estoy seguro de si esos desafíos, como os digo, nos contarán para el nivel. Eso no, creo que no lo terminaron de confirmar, hablaron de los contratos, pero de eso en particular creo que no. Así que, de cualquier modo, yo lo haría al menos con un personaje solo por estar seguro, porque hay un personaje que probablemente no uses tanto la primera semana, así que hacerlo con uno no está mal, pues, simplemente por probar. Y aunque esos desafíos no llegasen a subirnos de nivel de poder, lo que sí nos darían es experiencia, bastante experiencia, y eso eventualmente, pues, sí nos sirve para subir de nivel a través del artefacto, así que no está mal tampoco tenerlos completados. Aseguraos de nuevo de no tener nada por canjear, ¿vale? Bungie nos confirmó que se irán los engramas umbral de temporadas, ¿vale? Y muchas de sus recompensas, no confirmaron cuáles, pero se irán los engramas umbral de temporadas. También nos confirmaron que se irán las armas que os mencioné al principio, ¿vale? De pruebas o casos y demás que, como os digo, hay algunas de hecho que ya no se pueden obtener, así que tenedlo en cuenta y aprovechad antes de que se vayan. Y también tened en cuenta que la reputación de las distintas facciones también se reiniciará, es decir, la reputación de Vanguardia, Crisol, Gambito y San XIV. Así que ves y canjea todos los engramas y todas las recompensas que tengas por canjear. Además de entregar los materiales al armero. Los materiales del armero, la telemetría, ya se irán el año que viene, lo hemos mencionado varias veces. También tenéis el link antes, como os he mencionado, a todo lo que se irá. Así que canjea todas esas cosas antes de que llegue el año que viene. Refiriéndome a año 5, ¿vale? Que empieza el 22 de febrero. Quizás hay ciertos New Light que no me entienden cuando me refiero a eso, pero sí, año 5 de Destiny empieza el 22 de febrero, ¿vale? Con Reino. Y luego, si ya te has preparado al máximo, una vez inicie la nueva temporada, te recomiendo asegurarte de tener un espectro con el modificador que aumenta la experiencia en más 12. Ahora, este modificador debería desaparecer al final de temporada, quizás haya uno que nos aumente aún más, ponle más 13, por ejemplo, o puede que sea menos, ¿vale? Puede que solamente tengamos el de más 10. De cualquier modo, ponle el modificador que aumente la experiencia al máximo, ¿vale? El mayor que tengas. Y también reclama el artefacto antes de entregar los contratos y demás, para tener una mayor eficiencia, un mayor boost de nivel de poder antes de entregar todo eso. También reclama las recompensas del pase de temporada de los perdidos, desde la web que os expliqué antes, y listo. O sí, además de eso, también os dejaré esta web abajo en la descripción, ¿vale? Se llama Destiny Recipes, y desde aquí podéis hacer un seguimiento de vuestro progreso para prepararos mejor, ¿vale? Podéis ver vuestras propias, o sea, perdón, podéis poneros vuestras propias metas, ¿vale? O seguir las estándares, ¿vale? Y es muy útil, ¿vale? Por ejemplo, te sirve para calcular la cantidad de experiencia que ganarás cuando empieces la nueva temporada, ¿vale? Con los contratos que tienes. También cuenta con el tanto por ciento que aumenta con el espectro que tengas equipado, también el pase de temporada y demás, así que es muy útil esta web para prepararse al 100% para la próxima temporada. Y dicho eso, creo que ya lo sabéis todo. Vale, os recomiendo echarle un vistazo al vídeo de las recomendaciones de armas exóticas para la próxima temporada, el vídeo de todo lo que se irá para la próxima temporada que os recomiendo conseguir, y que os explico cómo en ese vídeo también, y el vídeo donde os explico todo lo que se va también para que lo aprovechéis. De cualquier modo, espero que os haya servido de ayuda este vídeo. También compartidlo con los panas, sobre todo con la escuadra con la que vayáis a darle caña al día 1 del DLC y de la incursión. Y ahora sí, espero que os haya servido de ayuda. Más consejos en los comentarios, seguro que tenéis más tips vosotros. Dejadlos en los comentarios, que si no se nos hace muy largo el vídeo. Y nada, suerte con ello. Bendiciones. Descansa un poco también, como os digo, esto no es obligatorio, pero sí, descansa un poco. Suscríbete si no lo estás, dile a tu madre que la quieres. Buen día, mejor finde, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.